La Corporación Nacional Forestal dispuso rebajar los valores en 50% a los menores y estudiantes de hasta 18 años de edad en los parques nacionales, reservas y monumentos naturales entre el 16 y el 22 de septiembre. Se propicia que las familias, y especialmente los jóvenes, disfruten de los paisajes naturales durante los días festivos, en estas unidades que conservan las bellezas naturales y culturales. En este caso, la tarifa de acceso al Paine bajará de 1.500 a 750 pesos para los visitantes nacionales, y en la Cueva del Milodón, de 1.000 a 500 pesos. En Magallanes, CONAF administra 11 unidades del Total Nacional de Áreas Silvestres Protegidas, que suman 100.